¡Suscríbete al canal! 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 salía por aquí, entonces pues podías este, como que tener los accesorios estaba muy padre, pero les digo, yo la encontré sola, me encanta su cara, yo dije no igual me la voy a llevar, aunque sea para ponerla de adorno, que no venga con sus accesorios, y esta viene siendo de Taiko de 1994, y se supone que está en el salón de medias, y ya después les digo, cuando ya la arreglabas le ponías ese accesorio y parecía como que era un vestido, pero si está preciosa, me encanta, y me encanta su cabello que tiene tensolitos altos, bueno y la siguiente es esta, vean, encontré a la Popis hola hola, hola encontré a la Popis, esta súper bonita, y bueno, esta es original de la barca del chavo entonces si, está preciosa y yo tenía, yo ya tengo una Popis, pero era de plástico duro entonces pues que padre que encontré la de peluche normalmente no compro muchos monos de peluche, ustedes han visto algunos si, si tengo un montón pero no los compro tanto como compro muñecas, o como compro accesorios como cosas, juguete duro vaya peluches no compro muchos, pero esta si me hizo preciosa entonces dije, no, definitivamente me tengo que llevar a la Popis, no la podemos abandonar, encontré también esto, vean esto, este viene siendo un gnomo, y como les digo no compro muchos peluches, pero en esta ocasión compré peluches encontré este gnomito, y está bien bonito, y vean, si se le ven los ojos si le levantamos aquí tiene ojos luego los gnomos a veces los ponen y todo tapado para que no se le vean y este realmente, si le levantas aquí si se le ven sus ojitos y vean, está bien bonito es este azulito con rojo y dice The Gnomelins así, The Gnomelins está precioso entonces bueno, encontré este gnomo que ya saben que me encantan los gnomos y encontré este otro que es el compañero y también es pues es igualito nada más que en otros tonos este es azul con verde aquel es rojo con azul y pues están bien bonitos los dos igual, se le ven sus ojitos destapándole aquí puede ver me encantaron estos entonces bueno, pues me los traje y voy a poner este tan lindo lo que encontré fue esto vean esto encontré a la a la silla de ruedas de Becky pero esta viene siendo la antigua esta como verán no es de la muñeca nueva de lo que es la la Barbie de silla de ruedas y bueno, esta en particular viene siendo la de esta que viene siendo la de Cher and Smile Becky porque había lo que era la Becky original que es esta y ella traía su silla esta en rojo pero yo la que encontré fue la rosa que viene siendo esta esa fue la que yo traí y lo que le falta a la mía pues les digo es esto esta parte fue la que se le quebró les digo no la trae pero pues no importa está muy padre y pues estoy súper contenta de haberla encontrado y vamos a sentar ahí a Sam y vean cabe perfectamente me encanta y les digo lo único que le faltan las agarraditas aquí donde o sea esta parte donde van los brazos pero pues igual funciona le puedo poner algo no sé pienso ponerle como un este hacerle como un cinto y las agarraditas no sé con qué se las voy a hacer pero estoy súper contenta de haberla encontrado porque les digo yo realmente esta la quería la nueva que salió están bien bonitas de hecho también están muy bonitas pero yo la que quería era esta la antigua me encantan los colores y todo y me encanta que es como tiene como holograma y lo siguiente es esto vean es un diablito y yo sé muchos no les van a gustar no les va a gustar no pasa nada muy es muy válido a mí me encanta me encanta porque este personaje es realmente un personaje yo sé es un diablito pero este se llama Hot Stuff y este fue muy popular a finales de los de los noventas como por ahí del noventa y siete noventa y ocho creo que fue en esa época que se volvió súper popular entonces este de hecho hubieron originalmente es un cómic está basado en un cómic algo así como los Archies pero era este el personaje eran unas caricaturas de él en unos cómics de él vaya pero después eso fue como creo que en los años cincuenta o sesenta o algo así escuché yo la verdad no conocí de esas obviamente yo ni siquiera nací en ese tiempo pero tengo entendido que la cómic fue de esa época después el personaje en sí se volvió popular en el año como les digo finales de los noventas inicios de los dos mil fue cuando se volvió súper popular mucha gente se lo empezó a tatuar mucha gente hizo como que vasos calcomonías y muchas cosas porque era un diablito pero un diablito bebé y de hecho muchos piensan que él está basado en Gasparin o al revés porque pues Gasparin fue creo que después de él originalmente entonces este porque vean su carita si lo ven es muy parecido al Gasparin entonces muchos piensan como que él puede que sea Gasparin Ricky Ricón se dice que es Gasparin cuando estaba vivo y dicen que también el diablito está basado en Gasparin entonces como que los tres están vinculados de alguna manera pero creo que nada más como que el molde en que lo hicieron yo pienso que no tiene nada que ver uno con el otro porque son creadores totalmente diferentes pero si inclusive si buscan en Google hay veces que ponen al diablito este con la carita del Gasparin o el Gasparin así como que la parte de abajo con la cara esta porque es como muy parecido esto y este lo encontré por Ebay este viene siendo un Cusa que viene siendo de los Cabbage Patch como podrán ver aquí este es de 1984 de los Cabbage Patch Kids entonces este estoy súper contenta de tenerlo moría por uno de estos porque yo tengo Cuses tengo un montón de Cuses tengo unos 13 yo creo o 15 o 18 o 20 no tengo idea cuantos tengo pero tengo un montón así que si quieren que luego les muestre esos déjenme saber en los comentarios a lo mejor hago un video de eso pero y tengo de hecho figuritas tengo creo que como 7 figuritas pero no tenía ninguno así o sea este viene siendo como el Cusa original o sea con su cabecita dura de plástico y su cuerpo de peluche como los Cuses grandes pero en pequeñito y vean cabe en mi mano de hecho yo nunca había visto en Perú en persona yo estos yo conocía a los grandes fueron los que tuve en mi infancia pero por algún motivo yo nunca supe de estos cuando yo estaba chiquita nunca supe entonces yo tuve de esos pero de estos no ni siquiera los conocí no sabía que existían y sino que empecé a ver que hace un par de años que unos amigos tenían un amigo de Eric de hecho tiene dos y otras personas que siguen en Instagram tenían un par y yo así como que de donde sacaron esos y que son y en la segunda que se llaman Playmates y son idénticos a los grandes pero en chiquito vean ya ven la mano están súper súper chiquitos entonces bueno conseguí este en Ebay la señora de hecho lo estaba vendiendo junto con un grande pero yo no quería el grande porque yo ya lo tenía entonces le pregunté si me lo vendía solo y me dijo que sí y me lo vendió y ya lo tengo y estoy súper contenta entonces bueno ya tengo mi Kusa Playmate entonces sí ese se va a volver uno de mis o ya se volvió uno de mis juguetes favoritos de todos los que tengo porque les digo que era uno que quería así como que muchísimo y pues ya ya por fin lo tengo entonces sí ese es el Cabbage Patch Kusa Playmate pero bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gustó no dejen de suscribirse comentar dar like déjenme saber cuál fue su favorito a mí me encanta la muñeca esa les digo aunque no haga nada le faltan todos sus accesorios pero me encanta el hot stuff les digo yo sé que mucha gente no les va a gustar no pasa nada es muy válido a mí en lo personal me encanta me trae muchos recuerdos les digo este porque fue muy muy popular en mi época cuando yo estaba como que en high school y así entonces pues pues sí me gusta pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y díganme ya conocían este ya conocían la silla de Bratz está genial verdad a mí me encanta los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito